Hola, buenas noches. Buenas noches los patines, Luna. Bueno, buenas noches, ¿no? Perdón, mamá, es que hoy fue un día muy difícil. Sí, me doy cuenta. Bueno, te regalo un poquito de vitamina C. A ver si te levanta el ánimo. Gracias, mamá. ¿Qué? ¿Tuviste algún problema con la grabación del video? ¿Qué pasó? Es que no solo fue uno, mamá. Fueron todos juntos. Bueno, ¿y qué pasó? Es que Mateo nos dejó plantados. Ni siquiera echó una llamadita para decirnos que no iba a llegar. Lo tuvimos esperando todo el día. ¿Y qué hicieron? ¿Tenían un suplente? No, no, no. Yo le dije a los chicos que hiciéramos su parte, pero nadie se la sabía. Nos pusimos nerviosos y ahí estaba Juliana. ¿Sabes qué? Ella siempre le ve el lado negativo a las cosas. Y pues salió horrible. Bueno, pero no pudo haber estado tan mal, Luna. Tú también eres muy exigente. Ojalá que así fuera, mamá. ¡Lunita! ¿Cómo le fue? Bueno... ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés esa cara? Porque Mateo nos dejó plantados. Y obviamente lo estuvimos esperando, pero nunca llegó. Ay, no. No, qué lástima. Encima, vos estabas tan ilusionada. Yo pensé que Mateo iba a estar más comprometido con esto, pero yo me di cuenta que no. ¿Y vos sabés lo que le pasó? ¿Por qué no fue? No. Lo único que sé es que no vamos a llegar a la competencia a tiempo. No. Lunita, no digas eso. Seguramente le fue mucho mejor de lo que vos pensás. Sí. La señorita Ámbar tiene razón. Luna, no te puedes adelantar a los resultados. Ajá. Bueno, ¿vieron a mi abuelo? Porque me quiero sacar una foto con él y con la muñeca que me regaló. Ay, qué bonita muñeca. ¿Viste lo linda que es? Y mirá, escuchen la música que tiene. Esta es la canción que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a dormir. Y mirá, escuchen la música que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a dormir.